El amor para vivir Se ha perdido un bar, los risas y algo más No perciben que sus ojos se han roto a lagrimear No se aplica el sol tanto que Puede ser que algún día vuelva acá Volverá, ya cansada de vagar Por el mundo volverá Si yo supiera de un lugar donde ella pueda estar Correría, amigo fiel, a traerte su querer Pero pienso que tal vez sea muy sola al de andar Por eso, creo, puede ser que algún día vuelva acá No se aplica el sol tanto que Que mejor es olvidar o mejor no recordar Olvidar un cariño, otro cariño matará Por la noche, viejo amigo, yo te iré a buscar Luego iremos a bailar Y a beber algún lugar En madrugada Con el sol y algunas copas de paz Y cantando sin temor Olvidar de que estar Oh, oh, oh fullidade Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal!